Hora nueva Me la espera Y una luz superficial Que me quema En mis venas Y es como un salto mortal Voy girando dando vueltas Adiós a la tranquilidad Nubes negras De tormentas Es mi día ideal Un piso a fondo Con certeza Que no voy a resbalar Porque una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Sin pausa Que no voy a resbalar Una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Una y una y otra vez Esto es un viaje de placer Sin pausa Un viaje de placer Un viaje de placer Tenerife Un viaje de placer Un viaje de placer Gracias.